En instantes dialogando con el concejal Leandro Irasú, dijimos que por supuesto que todos los mencionados o los que se han sentido tocados en sus declaraciones tienen su derecho a réplica. Estamos ahora con el doctor Santiago Menéndez que ha sido nombrado y pide su derecho a hablar con nosotros. Ha sido nombrado, ¿qué tenés para decir al respecto? Sí, la verdad que yo no puedo creer con la liviandad que expresa ciertos argumentos el doctor Leandro Irasú porque la verdad habla desde el desconocimiento, desde el odio mismo me parece que habla. ¿Cómo? Perdón. No entiendo desde el punto desde que habla. Me parece algo totalmente irrespetuoso hacerlo de esa forma, sin argumentos. Aparte, desviando totalmente el foco de la discusión, cuando hay una acusación en su contra, tratar de defenderse asociando a otra persona, que nada tiene que ver. Así que te agradezco desde ya por la posibilidad que me das de poder explicar esta cuestión. No, no, por favor, es lo que corresponde. Acá no hay nada que agradecer, Santiago. Lo mismo lo hemos hecho en reiteradas oportunidades con el señor Ramón Albornoz, que tiene todo el derecho a salir, a tener el espacio, y tiene todo el derecho, como nos ha contestado, que hasta ahora no quiere hacerlo. Así que respetamos absolutamente eso. Bueno, entonces, ¿por qué decís que ha faltado a la verdad el concejal Irasú con respecto a que te ha mencionado que cobras pauta publicitaria en carácter de qué? Bueno, él argumenta de que yo cobraba pauta publicitaria mientras era empleado municipal de la asesoría letrada y dijo algo confuso de honorarios. Bueno, me gustaría por ahí explicar. Yo cobraba pauta publicitaria entre el año, mientras, en el periodo en que fui titular del diario de mi abuelo, Mario Irasu, todos lo deberán conocer, entre el 2011 y enero del 2015. No sé en qué periodo realizó la facturación o la pauta. La cuestión es así, mi abuelo, con el cual tengo un aprecio y una admiración enorme de toda la vida, por su profesión y su vocación. En algún momento habíamos pensado en que yo iba a ser periodista. Realmente es una profesión que me gusta muchísimo. Entonces, en forma de legado, para que continuara, digamos, lo que él ha construido, dijo, bueno, quiero que te hagas cargo vos y que me ayudes con el diario y con la radio. Así que, bueno, yo he sido corresponsal en diferentes actividades para él, cubriéndolo, tratándole de ayudar a escribir alguna nota, dándole mi visión de algunos puntos. Así que, no es que soy, digamos, no es que ejerce una actividad que no la hacía. Y con respecto a mi desempeño en la Municipalidad de Magdalena, yo ingresé el 2 de febrero del año 2015 y en la asesoría de atrás yo no estaba recibido, yo era empleado administrativo mensualizado, por el cual percibía remuneración como cualquier empleado. Bueno, jamás cobré un horario porque, primero, no sabonan de la forma que comenta acá el doctor Leandro Azul, tiene que ingresar por la tesorería municipal y no cualquier cuenta aleatoria. Y yo no seguí siendo titular del diario Magdalena por esta cuestión, para no generar confusiones. Bueno, me gusta confundir a la audiencia, al doctor Leandro Azul, parece. Ustedes no han hablado, te pregunto lo mismo que le pregunté a él hace instantes, no han hablado personalmente en algún momento de esta situación o en algún otro momento, como para aclarar, entre ustedes, porque, bueno, si bien vos no sos funcionario, pero, bueno, de todos modos igual ejercés tu profesión, por supuesto, estarás también interesado porque hay un colega involucrado en una denuncia penal. Además, bueno, como le decía él también, son familia, uno supone que por allí pueden sentarse a dialogar, tanto de un lado como del otro, ¿no? Lo mismo que con tu madre, que también han sido mencionadas. ¿No se pudo dirimir esto desde un lado, hasta más saludable, si me permitís el término, Santiago? Totalmente de acuerdo, Vivi, pero bueno, por ahí no es desde este lado el que no se fomenta el diálogo y por ahí es desde el otro. Por ahí, ¿viste? Por ahí es la exposición de argumentos y no escuchar al otro lo que impide que se pueda llevar a una conversación. Yo no tengo una relación. Por supuesto, Santiago, disculpame. Por supuesto que no está para nada en mi ánimo con esta pregunta, no fue capciosa, ni lo es para vos tampoco, de, bueno, acentuar de que son familia. No está para nada en mi ánimo meterme en la intimidad, porque son dos funcionarios públicos que son familiares, porque si no, o sea, al ser funcionarios públicos justamente es público parte de su vida, ¿no? Y realmente me llama la atención que siendo familia no se sienten a dialogar, ¿no? Más allá de su función, que también siendo ediles ambos, no hayan tenido un mano a mano, a ver qué pasa con esto. Desde el llano lo pregunto, ¿no? Por ahí soy inocente y hasta ignorante pensando esto, Santiago. ¿Vos qué pensás? No, yo creo que sí, que el diálogo siempre es bienvenido, pero se tiene que dar las condiciones. Por ejemplo, eso es una cuestión del Consejo Liberante que yo, más que nada, prefiero reservársela a mi mamá. Sí, sí, por supuesto. Ayudo muchísimo. Y bueno, está en la lógica y en la dinámica del Consejo. No es todo lo que figura en las grabaciones. También hay charlas cuando la cámara está apagada. Claro, claro, por eso pregunto. Pero bueno, yo más que nada, reafirmando el concepto anterior que te comentaba del diario y de mi desempeño en la sociedad, yo tengo, puedo estar tranquilo porque yo tengo todo en la FIP y después todo en la ANSES, en Historia Laboral, no tengo nada contradictorio, así que en ese sentido estoy tranquilo. Yo me recibí en septiembre de 2017, me matriculé, digamos, en septiembre de 2017 y desde ahí ejerzo la profesión como abogado. Antes era solo un empleado administrativo que con, por ahí un poco capacitado por estar en cuarto año, quinto año de abogacía. Pero jamás percibí un horario y jamás vi que se haga de esa forma. Es más, siempre, hasta es llamativo porque el concejal Irasu a principio de año le, uno consulta al CIGOM, el boletín oficial y se le libró una orden de pago del municipio en concepto de sus honorarios, en una premio. O sea, esa es la mecánica, ¿no? Que tiene que cobrar que la plata entre al municipio y el municipio le libre la orden de pago. Por ahí desconoce. ¿Qué es lo que se hablaba de la circular 299 del Tribunal de Cuentas? Sí, sí, sí. Bueno, sí, decime, por favor. Una cuestión más, la verdad que por ahí me toca. De cerca también lo apuntó así, hacia mi mamá, la concejal Irasu, pero es con respecto a la donación de plasma. Dice que el concejal Irasu comenta que se presentó un proyecto de su autoría en el cual se celebra el espíritu que tiene, tratar de salvar vidas. Y yo quería comentar, en una posición que estamos, o sea, mi mamá no es que se opuso, sino que tratamos de mejorarlo. Porque vos, Vivi, ya le hiciste una nota en otra oportunidad en la cual nuestra situación familiar fue un tanto particular porque fuimos dados positivos por nexo epidemiológico. Bueno, yo me comuniqué con el Instituto de Hemoterapia por mi interés personal en hacer la donación de plasma y me comentaron que los nexos no podemos donar porque no tenemos un hisopado, que habría que hacernos la detección de anticuerpos y recién ahí poder donar. Yo estuve en comunicación con el doctor Pablo Cortés, que es el jefe de hemoterapia del hospital, comentándole esta situación para que se trate de enriquecer el proyecto y que se haga extensivo el análisis y la campaña para los nexos epidemiológicos. En su momento, sí, en su momento... ...acier el universo de donantes. Claro, en su momento, Santiago, creo que fue antes de la nota, de la entrevista, el diálogo que realizamos con tu madre con respecto a cómo habían transitado todas las familias, que creo, es más, que ustedes han sido en el registro los primeros en Magdalena de componerse como nexo clínico epidemiológico, ¿no es cierto? Sí, sí, por eso. Claro, y se lo pregunté, esta pregunta puntual, a la que vos estás haciendo referencia en tu diálogo con el doctor Cortés, al propio doctor Bagliardi, porque la verdad que a mí personalmente me generaba duda. Digo, si no tienen un hisopado con una contundencia de un positivo, ¿cómo donarían plasma con tranquilidad, no? Y eventualmente un paciente recibir su plasma también con tranquilidad. Así que entiendo perfectamente a lo que te estás refiriendo, ¿no? Fue una preocupación de muchos, además, la pregunté más allá de la mía, fue una preocupación de muchas personas, ¿no? Claro. Bueno, y me decías entonces que seguramente con respecto a eso tu madre no ha votado a favor. No, no, no es que no se votó, sino que yo entiendo que el proyecto está en comisión, está siendo trabajado. Sí, 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 para el mejoramiento, disculpame, ahí me rectifico, para mejorar el proyecto, sí. Lo importante es que se pueda garantizar para quienes no puedan acceder al estudio de detección de anticuerpos, en el hospital municipal, para los nexos epidemiológicos, hoy están alrededor de 70 personas, no es un número menor de posibles donantes de plasma. Claro, sí, sí, seguro. Que podrían contribuir a salvar una vida. Sin duda, sí. Bueno, Santiago, no sé si querés agregar algo más. No, me parece que está bastante claro, o sea, lo que yo intenté escuchar, a ver las argumentaciones realmente lamentables y desafortunadas, yo creo. Yo creo que el doctor Daniel Azuvalo, desde por ahí el nerviosismo, se vio, no sé, realmente habría que preguntarle a él por qué se defendió con un ataque hacia cualquier lado, cualquier dirección.